Digo, olvidamos el pasado y lo que diga la gente, la verdad es que te amo y me amas para siempre. Olvidamos el pasado y vivamos el presente, lo que importa es que me amas y me amas para siempre. Vale mucho un gran amor que en el pete no ha crecido, hoy sé que yo no incidio para reforzar el nido. Olvidamos el pasado y vivamos el presente, la verdad es que me amas y me amas para siempre. Olvidamos el pasado y vivamos el presente, lo que importa es que te amo y me amas para siempre. Olvidamos el presente, lo que importa es que te amo y me amas 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 y me amas. Olvidamos el presente, lo que importa es que te amo y me amas y me amas y me amas y me amas y me amas. Olvidamos el presente, lo que pasa es que te amo y me amas y me amas y me amas y me amas. ¿Yo es? ¡Suscríbete! En el otoño, cuando las hojas caigan, tendrán tu vida una nueva ilusión, y en el invierno tendrás el fuego de mi corazón. ¡Eh! ¡Amor! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!